Música 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 Despertar en otra tierra que no es la mía Y aspirar en el extraño de otros lugares Me traeré cuenta con la lejanía Música 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 Así traeré mi contada esa alegría Pero salgas la ausencia y me pare No es lo mismo que yo me intentaré Con esta oportunidad de sin dinero Si es que acá solo te digo no es verdad No a todos se les cumple el mismo sueño No es lo mismo que yo me intentaré Con esta oportunidad de sin dinero Si es que acá solo te digo no es verdad No es verdad no se les cumple el mismo sueño Que si yo, que si yo, que si yo es tu abierta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te quiero? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te amas? No podrás comparte el dinero No es lo mismo que yo me intentaré Con esta oportunidad de sin dinero Me invito para regresar Y el buen no es mi bala a ventura No es lo mismo que yo me intentaré Con la energía de que fuera Cuando mi Dios o mi paz No es lo mismo que yo me intentaré No es lo mismo que yo me intentaré Gracias por ver el video.